Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida a un nuevo video para el canal en el cual hoy os traigo información calientita sobre Fortnite Hoy vamos a hablar sobre el evento de Halloween, sobre la quinta semana de desafíos y muchas más cosas Lo de Halloween nos retrasamos un poco en comunicaros los desafíos y los premios que obtendréis tras completar los desafíos Pero bueno, prefiero hacerlo hoy y daros toda la información calentita que hay relacionada con Fortnite en estos días que han pasado y en los posteriores Dicho esto, simplemente vamos aquí a desafíos y tenemos aquí en la parte de arriba desafíos de Fortnite, pesadilla antes de la tempestad En el cual se divide en cuatro partes, ahora mismo tenemos solo una parte desbloqueada, la siguiente se desbloquea en las próximas horas La tercera parte en tres días y la cuarta en cinco días Que sepáis que tras los desafíos lo único que se consigue son experiencia por cada desafío y recibirías un premio En este caso nos llevamos un emoticono, nos llevaríamos un graffiti, nos llevaríamos una estela que es todo relacionada con el evento de Halloween Y más el personaje que acaban de implementar en este evento, que lo vamos a ver también Y como último recibiremos este pedazo a la delta, que es el conjunto del personaje que tienen a la venta Podría ser gratuito la skin, pero lo han puesto a la venta Vamos aquí a tienda de objetos y sigue aquí, disparo mortal Todos los objetos que conseguimos gratuitos tenían accesorios de este personaje No hace falta comprar el personaje para poder completar los desafíos y llevarse estos regalos Que sepáis que una vez que completéis los desafíos de cada parte, llevaréis el regalo exclusivo de cada parte Dicho esto, una vez que completéis las cinco partes, completaréis los cinco regalos Y si también compráis el personaje de disparo mortal, pues tendréis el conjunto completo Pero bueno, el personaje hay que comprarlo, no es gratuito Aparte de esto, vamos a cambiar de tema porque esto va a durar diez días El evento del Halloween, que sepáis que también han implementado zombies en el modo Battle Royale Los zombies que salen en salvar al mundo han aparecido en Battle Royale Y lo vamos a tener durante diez días, bueno, en este caso ahora mismo ya son nueve El total eran diez, ya hemos transcurrido 24 horas de este evento y quedan nueve días más por delante En el cual durante esos nueve días el mapa va a seguir en esas condiciones que han cambiado Va a haber zombies y mucho más Dicho esto, también han salido los desafíos de la semana cinco Que ya los tenemos disponibles para todo el mundo Han salido hoy, hace nada, una media hora Sí, hace media hora, tres cuartos de hora para ser exactos Y tenemos en el pase de batalla gratuito Consigue un récord de velocidad de 27 o más radares distintos Digamos, va a haber distintos radares por el mapa En el cual con cualquier vehículo Me imagino que será más fácil con el squad Pero con el coche también podréis utilizarlo Tenemos que superar la velocidad de 27 km por hora Para poder llevarnos este desafío Nos dan cinco estrellas Después tenemos salta a través de círculos Llameantes con un carrito de la compra O un CTP Digamos, con un coche o con un carrito Aquí el squad no sirve Teníamos que saltar por cinco círculos llameantes Para completar este desafío Nos darían cinco estrellas Lo equivalente a una estrella por círculo Después, como tercer y último desafío del gratuito Tenemos infringe daño a tus oponentes con escopetas tácticas Modo difícil Tenemos que hacer 200 de daño con escopetas tácticas En este caso, normalmente en el modo difícil Nos ponen 10 estrellas Sabéis que siempre uno de los tres desafíos gratuitos Y uno de los cuatro desafíos de pago Son varios En el cual normalmente te mandan O aterrizar en un sitio O bailar en un sitio Una vez que lo haces Consigues esa estrella Tendrías otro desafío En el mismo lugar En el cual tendrías que caer en otro sitio O bailar en otro sitio Para recibir otra estrella Y así sucesivamente Estar tres, cuatro o cinco veces Para completar una línea de desafíos Todos conocemos ese sistema Pero en este caso Lo han puesto en modo difícil Es algo ilógico Y que han implantado nuevo En este caso En el paso de batalla Fácil, digo fácil, gratis Tenemos lo de Infrige daño a tus oponentes Con escopetas tácticas Cero de 200 Si os fijáis En el lado izquierdo Uno de tres Digamos Va a haber tres desafíos Difíciles En el cual Nos van a dar Por cada desafío Y nos darán Tres Tres Y cuatro Nos darían Dos De tres estrellas Y uno de cuatro Para completar Las diez estrellas Que te dan Por el modo difícil Y después En el pase de batalla Comprado Tendríamos Elimina a un enemigo Desde cinco metros O menos de distancia Esta está bien Elimina a un enemigo Desde cinco metros O menos de distancia Digamos Tenéis que matarlo A bocajarro Después tenemos Infrige daño A tus oponentes Con sus fusiles 500 de daño Es como hacer Cinco Lo equivalente A cinco bajas O tres bajas Dependiendo Si llevan escudos O no Y también serían Otras cinco estrellas Después tenemos Eliminaciones Con minigun Tenemos que hacer Dos eliminaciones Con minigun Nos darían De diez estrellas Modo difícil Y después En el modo difícil El último También Son tres Tres fases La primera de ellas Tenemos que infligir daño A tus oponentes Con pistolas Normales Nos darían Tres estrellas Después tendríamos Otros dos desafíos De este estilo En el cual Tendríamos que dañar A oponentes Pues con distintas armas Las que nos pongan Justo en el desafío Y completaríamos Diez estrellas más Estos son los desafíos De la semana cinco Quiero explicarlos bien Para que entendáis Todo como Como va a ir cambiando Porque bueno Pensáis que igual Hacéis el difícil Y ya tenéis completado Ese desafío No Son tres desafíos En modo difícil En el pase gratuito Y otros tres No Serían cuatro desafíos En el modo De pago Del pase de batalla Porque en la parte última Son tres Más lo de eliminaciones Con miniguns Que te dan Diez estrellas También es Un modo difícil Entonces bueno Esta semana Es un poco complicada Pero bueno Parece fácil Al mismo tiempo Porque la mayoría De ellos Es hacer daño Matar Entonces bueno Serán desafíos Que se resuelvan Con mucha facilidad Y dicho esto Ya hemos informado Sobre los desafíos De la semana cinco Los desafíos De pesadilla Antes de la tempestad Y bueno Que sepáis que En Fortnite En las últimas horas Información Que sacó La página oficial Hace nada Metieron un parche Para todo el mundo Digamos Una vez que has Entendido la consola Bueno Has entendido Fortnite En el día de hoy Tendrías que haber instalado Un parche Ya se te mete Automáticamente Un parche Que no ocupa mucho Y que sepáis Que bueno Ese parche Simplemente Es para Reajustar Pequeños problemas A jugadores Que han tenido problemas Tanto en Battle Royale Como en salvar al mundo Pues pequeños problemas De jugadores Con este parche Los han de solucionar O sea que bueno A partir de ahora En adelante Cada vez Va a ser más cómodo Y con más soltura Poder jugar En Battle Royale Porque ha habido Complicaciones A la hora de Cargar partidas O Poder entrar en partidas Con el ping Subidas y bajadas De ping Sin relación A internet Sino Por Simplemente Los servidores Que ya han comunicado Horas atrás Que podíamos sufrir Subidas y bajadas De ping Grandiosas Y bueno En las próximas horas Todo esto se resolverá Y podremos hacer Un juego tranquilo Y eficaz En Battle Royale De Fortnite Dicho esto No hay ninguna noticia Más interesante Bueno si Lo último Que ya me olvidaba Información De última hora Se ha filtrado Bueno se ha filtrado Se han encontrado En los archivos De los juegos Una nueva trampa Que va a salir En el Battle Royale Lo que no sabemos Es el día exacto Como suele pasar Pero bueno Cuando implementan Algún archivo De algo nuevo Eso quiere decir Que los próximos días O semanas Ha de aparecer En el juego Dicho esto Va a ser una nueva Trampa de pinchos Que aún no sabemos Muy bien Cuál es la funcionalidad Pero seguramente Que sea épica Y bueno Dicho esto No hay nada No hay nada Más De información Nueva Sobre este juego Y bueno Cualquier filtración Que haya Sobre cualquier cosa Sabéis que siempre La comparto Y nada Dicho esto Un gran saludo Que disfrutéis De un gran día Y nos vemos A la noche En un gran Directo De un gran saludo